Bueno pues ahora les voy a enseñar cómo ajustar los valeros de rueda delanteros esta es una camioneta Ford Expedition y va a ser lo mismo para diferentes camionetas en especial Ford Expedition y F-150 del año 97 al 2003 y más años es muy similar este procedimiento es igual para muchos modelos de camionetas esto es muy similar y también para coches que se usan este tipo de valeros entonces vamos a comenzar por retirar este tapón que es el que cubre es un cubre polvo que evita que se salga la grasa vamos a comenzar por retirarlo ahorita previamente ya tengo la la camioneta levantada de este lado de la llanta como pueden ver ya previamente puse el gato entonces aquí el detalle es que si ustedes mueven así la llanta hacia arriba y hacia abajo a lo mejor ustedes no lo aprecian pero tiene un pequeño una pequeña holgura en lo que es este el área de los valeros entonces cuando la holgura es muy pequeña apenas no tiene mucho desgaste podemos hacer una revisión y si los valeros están engrasados no hace falta engrasarlos no se encuentran en malas condiciones podemos hacer un ajuste podemos apretar la tuerca que lleva aquí adentro ahorita la van a ver un pequeño ajuste de un octavo de vuelta y dependiendo de lo que necesite y puede seguir funcionando entonces ahorita lo que tiene es un pequeño un pequeño juego muy pequeño casi no se percibe no sé si lo pueden ver en la cámara yo aquí si lo estoy si lo estoy apreciando entonces eso es lo que vamos a hacer esta vez vamos a comenzar y como pueden ver hay el salicón pero ahí va saliendo, con calma para que no lo vayan a lastimar, ya que este se va a retirar, ya salió, este como pueden ver que tiene un poco de grasa, este lo voy a dejar mientras por un lado y ahorita lo voy a limpiar y terminar antes de montarlo, vamos a utilizar toallas o trapos viejos, lo que voy a hacer es, con unas pinzas de punta, vamos a retirar esta chaveta, esta chaveta está en muy mal condiciones, yo ya no las voy a usar, voy a instalar una nueva, tiramos a la basura, y aquí viene esto, miren este es un candadito, ahorita lo van a ver, está un poquito sucio, no lo pueden apreciar, entonces ahorita lo que vamos a hacer es limpiar muy bien de la grasa vieja, para poder trabajar limpios, vamos a limpiar esto y vamos a limpiar toda esta parte de aquí, lo más que se pueda, voy a retirar el exceso de grasa, aquí hay, aquí, aquí, bueno, pues ya aquí le dimos una limpiada, ahí por que ya alcanzan a ver, lo que vamos a hacer es con una llave de estas, no necesitan el dado, lo que vamos a hacer es, cortenla bien, cortenla de juego, miren, ahorita a ver si no se si vieron, ahí está un poquito flojo, le vamos a dar un poquito, va, digo que menos de un octavo, a parecer ya con eso, ya, ya ajustó, llanta ya, ya no, no tiene nada de juego, no se si ustedes, lo aprecien, lo pueden apreciar, pero, vamos a darle otro poquito, y otro poquito, casi nada, está girando libremente, no se amarra nada, inclusive este valido se alcanza a ver que está bien engasado, la grasa está en buenas condiciones, no, no se mira feo, luego se ve cuando la grasa ya está muy vieja, o si hubiera óxido, entonces, ahorita nada más, lo que estamos haciendo es darle una ajustadita, poquito, me la está girando libremente, ahí yo creo que ya, no tiene que apretarle bastante, nada más es muy, muy poquito, ni siquiera necesitan el dado, pues no me llevan cualquiera, por eso, yo ya no le voy a dar más, la llanta está girando, libremente, este, y como pudieron ver en el primer, en el primer apretón, se perdió el juego, solamente necesitaba un poquito, miren, eso es todo, aquí nosotros ya terminamos, aquí nada más, lo que toca, va a ser instalar, este segurito, déjenme, le doy un litera. Aquí viene un paso importante, este segurito, tiene aquí unos dientes, estos dientes van a quedar de esta manera, así, y van a, van a impedir que la tuerca se afloje con el tiempo, entonces, ahorita, por ejemplo, aquí me queda bien, si pueden ver que el orificio está, justamente, entre dos marquitas, si yo lo giro un poquito, aquí, como pueden ver, ya no pasa, ya no entra el pasador, tenemos que irle buscando, hasta encontrar, así que mejor se acomode, me parece que ese está bien, ese está bueno, aquí es todo, aquí no puede ser, yo creo que este va a ser el bueno, espero que se estén alcanzando a mirar, aquí ya más o menos, ya vi como va a ser, lo voy a quitar tantito, y lo voy a poner aquí abajo, porque vamos a utilizar una chaveta nueva, entonces, lo que pasa que, a ver si está aquí, está perfecto, lo que pasa que iba a limpiar aquí adentro, cuando tiene un poco de grasa abierta, es por eso aquí está el seguro, hay que tratar de usar la chaveta más grande posible, para que, para que entre aquí lo más justo, voy a utilizar esta, y ahora sí, ok, la chaveta, no puedo ni golpear, no puedo ni golpear, lo que vamos a hacer es, presionamos para que no se vaya a subir, lo vamos a abrir, y otra para el otro lado, además lo que buscamos es que, es que esta no se vaya, a salir, todo este excedente lo vamos a cortar, con una pinza, una pinza, de corte cualquiera, y utilizar esta, listo, ahora lo más, y lo que voy a hacer es, cerrarle aquí tantitas, las patitas, para que no nos estorbe, la hora de meter el, de meter el tapón, bueno, lo voy a hacer un poquito, con el texto, ahí está, prácticamente ya esto, ya está terminado, aquí ya no hay mucho que hacer, nada de juego, ahora paso siguiente, esta grasa, que tiene aquí, está un poquito, sucia, en la parte de arriba, voy a utilizarla, la grasa, que estaba abajo, aquí en el tapón, no hace falta, que mucha gente, le pone, grasa en el tapón, pero, la grasa, no sirve para nada, la grasa tiene que estar, adentro, vamos a tratar de, ponerla, mira, la ponemos así, y con el dedo, le tratamos de empujar, vamos a tratar de, de buscar que, que entre, que entre la vela, la ponen y le presionan, y así lo vamos a llevar, voy a aprovechar toda esta grasa del tapón, que está, está en buenas condiciones, si miren que no tiene, hay que agregarla, tiene que quedar más o menos así, suficiente, hay que limpiar muy bien toda la orilla, porque piense que por ahí vamos a, a ponerle silicón, para que, para que toda esa grasa, cuando se calienta, la grasa se adelgaza, y es más fácil que haya fugas, y que aquí se nos chorre todo el rin, y que con el tiempo, pues nos vayamos a quedar sin grasa, o con un nivel, muy bajo de grasa, y se dañen nuestras baleras. El que me quedó más o menos, no queremos dejarlo súper extra mega limpio, nomás lo que queremos es que, que agarre lo mejor posible el silicón, está un poquito maltratado este, como pueden ver está muy doblado, golpeado, pues sirve, no hay problema, pero igual y más adelante lo voy a sustituir, ahorita nada más, no sabía que estaba en esas condiciones, si no hubieran comprado un honor, ahora nada más vamos a tocarlo ahorita, lo presenté, y lo que toca hacer con un martillo, con un marro, no vamos a golpear en medio, porque eso tiene una forma agultadita, ahorita ya está plano este, pero está mal, como le hicieron, hay que pegarle en la orilla, mirad, ahorita despacito, arriba, abajo, al lado, al otro, como pueden ver, ahí va entrando, ahorita ya casi ya entró, ahora hay que pegarle en la mera ceja, en un desarmador, le podemos ir dando vuelta, parece que ya, ya es todo, ahí ya es todo, ahí luego se ve cuando ya, ya no da más, tiene una vamos a limpiar el poquito de grasa que hubiera quedado, que se lleva a salido, vemos que esto quede libre de grasa, un poco de limpiador, yo creo que con eso es suficiente, ahora sí, vamos a apetar un poquito de silicón, y ya el trabajo ya está hecho, ya que solucionamos el problema de juego en los baleros, como pueden ver, ahí está, nos va a durar bastante tiempo más, antes de que tengamos que cambiar los baleros, y pues hasta aquí voy a dejar el video, está bastante sencillo, y espero que les sirva, les mando un saludo.